Pues aquí está la gente del Monterrey festejando toda la raza, toda la gente bonita de aquí de Monterrey porque quedaron campeones los rayados, mira aquí estamos en plena calle, no necesitamos ir a la macroplaza aquí, la gente está feliz, contenta con este triunfo de los rayados del Monterrey, aquí en la avenida Raúl Salinas, la gente anda corriendo, son las 12 de la noche, se acaba de terminar el partido hace ratito y aquí está la gente festejando por las calles de aquí de Escobedo, Escobedo, la zona metropolitana de Monterrey, bueno el estadio de Monterrey está en Guadalupe, ahorita nosotros estamos en Escobedo, por aquí la gente está con sus banderas en las calles, o sea se puede salir a cualquier parte de la ciudad, aquí están también las patrullas, cómo no, y pues la gente festejando, aquí está, míralo, aquí están otros acá en la calle, a medianoche, bueno ahorita pues estamos en azueto, 10 de azueto, 10 de vacaciones en la escuela, así que la gente está pues desvelando, tronando cohetes, están escuchando también los cohetones de este triunfo de Monterrey que fue en penaltis, fue en penaltis que se ganó este campeonato, así que estuvo muy reñido contra el América, muy muy reñido, aquí se ganó 2-1 en el estadio de Rayados y allá en el Azteca se perdió 2-1, o sea ganó el América 2-1, y luego se fueron a penaltis y finalmente el Monterrey quedó campeón, ganó en penaltis, aquí está la gente esperando el camión también, algunos porque pues ahorita son todavía las 12 de la noche, pero aquí se puede ver por toda la ciudad, se puede ver gente festejando con sus banderas, con sus gritos, con sus porras, algunos traen hasta bocinas con el himno del Monterrey,